donde parecen no tenerlo en cuenta dentro de la plantilla y desean que se concrete una negociación de una vez por todas. Leo tiene contrato vigente con los Diablos hasta diciembre del 2026, sin embargo ya son dos ocasiones en las que se ha marchado cedido. Fluminense pagó 917 mil dólares por sucesión durante un semestre donde ganó la copa Libertadores. Posteriormente al no entrar en planes fue nuevamente cedido pero al Peñarol de su país. En julio del 2024 está obligado a regresar a Toluca en caso de que el cuadro carbonero no haga una nueva negociación, ya sea para extender su préstamo o comprar su carta. Actualmente el futbolista uruguayo tiene un valor de 8.3 millones de dólares de acuerdo con el sitio web Transar Market. Fernández tiene seis goles y ocho asistencias entre la primera división de Uruguay y la copa Libertadores en lo que va del semestre. Desde el diario Ovación indican que todos los actores del mundo Peñarol reconocen su importancia en el equipo de Diego Aguirre, por lo que ya hace varias semanas que están trabajando en su renovación aunque saben que no tendrán una tarea sencilla, aseguran desde el periódico. También regresarían otros jugadores. Por otro lado, además de Leo Fernández en Toluca este 2024 están a la expectativa del regreso de otros jugadores. En el mismo caso del jugador uruguay, se trata de elementos que estaban a préstamo en otra institución. Sin embargo, de igual forma parece que por el momento no tienen cabida dentro del plantel y tendrían que buscarles un nuevo destino. Los rayos del Decaxa anunciaron la salida de Brian Samudio y Jorge Rodríguez, dos elementos que pertenecen a las filas de los Diablos, razón por la que esperan para saber cuál será su situación y en caso de tener que buscar un nuevo equipo dentro de su panorama en el mercado de verano donde serían negociados. Brian Samudio, el paragüeño pertenece a los Diablos aunque se desconoce hasta cuando llega a su contrato. El extremo izquierdo de 28 años ya ha sido cedido a Cerro Porteño y Necaxa respectivamente. Sin embargo, ninguno ha hecho una oferta para poder comprar su carta, más allá de tener la opción. Su carta apenas llega al valor de un millón de dólares. Jorge Rodríguez, este lateral izquierdo de apenas 22 años, también pertenece a Toluca y el cuadro de Necaxa decidió no hacer válida la opción de compra. Por esta razón se ve obligado a regresar con los Diablos. De momento se desconoce cuál puede ser su destino, más allá que se trata de un futbolista bastante joven. En este caso el valor de su carta es de apenas 647 mil dólares. Por otro lado, Jesús Gallardo llega al Toluca para volver al tri e ir al mundial 2026. Jesús Gallardo reconoció que llegó a Toluca porque sintió que su ciclo enrayados ya había terminado y porque quiere regresar a la selección mexicana para disputar el mundial en casa. Gallardo cree que el cambio generacional en el tri se tenía que hacer, pero a sus 28 años aún se ve con las condiciones necesarias para seguir compitiendo en el máximo nivel. Sentí que mi ciclo enrayados se había terminado, quería un cambio de aire, se lo había comentado a mi representante que buscar otro club. Al saber de la importancia de Toluca y que me querían, la verdad que me trajo muchísimo. El proyecto que querían darme la oportunidad de jugar para estar en la Copa del Mundo, todas esas cosas me motivan. Sé que me lo tengo que ganar dentro de la cancha, pero que el técnico y la directiva te marquen y te hagan sentir que realmente te quieren aquí, esto te motiva. Menciona una exclusiva para línea de 4 de TVN. En Monterrey perdió la titularidad con Gerardo Arteaga, quien sí fue convocado por Jaime Lozano a la Copa América, por lo que necesitaba un cambio para volver a competir por un lugar en la selección mexicana. Sí me causó un poco de preocupación de que se viene la Copa del Mundo y quisiera seguir compitiendo en la lateral izquierda, la cual es la posición en la que me siento muchísimo más cómodo, señaló. Sobre qué sintió de quedar fuera de la Copa América, Gallardo comentó. Yo lo tomé muy tranquilo, no era como que no merecía estar ahí, pero sabía que no estaba jugando tanto en rellados en la lateral izquierda. Entonces dije, no pasa nada, el joven que vaya que lo aproveche, que lo disfrute. Cruz Azul volverá a enfrentar a su acérrimo rival en busca de tomar revancha y conquistar la décima estrella. No obstante, serán pocos los privilegiados los que podrán estar presentes en esta llave, tanto en el Estadio Azul como en el Estadio Azteca, debido a los altos costos de los boletos. De esta manera, la gran duda de la afición, que no puede darse cita en los recintos para la definición del título del clausura 2024, apunta a la transmisión de los duelos de ida y vuelta entre la máquina y las águilas. Afortunadamente, será totalmente gratis. Será este jueves 23 de mayo cuando el equipo celeste enfrente al América en el duelo de ida de la final del clausura 2024 de la Liga MX a las 20 horas tiempo del centro de México en el Estadio Azul, mientras que la vuelta se jugará en el Estadio Azteca de nuevo el domingo 26 de mayo. La gran noticia para la afición celeste que no puede darse cita en el Estadio Azul es que el compromiso entre la máquina y las águilas sí contara con transmisión por televisión abierta, pues además de estar disponible por TUDN y la plataforma de streaming VIX Plus, podrá verse por Canal 5 de Televisa. A pesar de que su nombre podrá sugerir una antigüedad más reciente, la realidad es que han pasado ya más de cuatro décadas desde que se le llamó por primera vez clásico joven al enfrentamiento de Cruz Azul contra América y desde entonces se le conoce así a la que quizás sea la rivalidad más intensa del fútbol mexicano debido a las seis finales que en total han protagonizado hasta la fecha. El origen parece bastante evidente, pues como muchos aficionados lo saben, el calificativo de juventud se refiere a la antigüedad de la rivalidad entre celestes y azul cremas, pero también tiene su origen en otro aspecto que muy pocos recuerdan, la edad de los jugadores de ambos planteles en aquella época, en la previa de una nueva final entre ambos equipos repasamos la historia. Así lo reveló el propio creador del término clásico joven algunos años después de haber bautizado el choque entre Cruz Azul y América, justo cuando se enfrentaron en el duelo de la jornada 36 de la temporada 1979 a 1980, durante la transmisión de Televisa en la que él fue el encargado de narrar las acciones, se trata del cronista deportivo Gerardo Peña Quegel. Lo del clásico joven fue como una ocurrencia, una puntada, no fue algo que pensé o que estudié, simplemente que las cosas cuando son improvisadas suelen quedar o trascender un poquito más, pero ese clásico lo hicieron las grandes figuras de la época de los 70, cuando surge el mote de clásico joven podemos hablar de los Marín, los Flores, los Quintano y por parte de la América de Celada, Trejo, Tena, Carlos Reynoso, ellos son los que hacen el clásico, yo simplemente puse el adjetivo calificativo, reconoció Gerardo Peña en entrevista para Tribuna Americanista. Moisés Muñoz es uno de los personajes peor recordados por los aficionados de Cruz Azul, conocido como el portero del milagro, el ex futbolista fue el autor del gol que llevó a la prórroga la final de clausura 2013 que disputaron los cementeros contra el Club América en el Estadio Azteca, tras el alargue los americanistas se quedarían con el título de la Liga MX. Para este clausura 2024 se dará una nueva edición del clásico joven en la gran final y Muñoz habló en la previa, el ex cancerbero aseguró que el Cruz Azul de este clausura 2024 es similar al que él enfrentó en el 2013, declaración que podría no gustar a Martín Anselmin y a los fanáticos de la máquina dados los antecedentes. Cruz Azul vino de menos a más, es un Cruz Azul que se encuentra mentalmente, físicamente, futbolísticamente en un buen momento, me recuerda mucho al equipo de Memo Vázquez, un equipo también que hizo una gran campaña, que llegó bien a la final, que incluso nos gana el partido de ida en el Estadio Azul. Nos va ganando con un hombre menos en el Estadio Azteca, recordó Muñoz en una entrevista con el diario Record. Según las palabras de Muñoz, el Club América cuenta con todos los elementos para poder hacerle frente a Cruz Azul y quedarse con el decimo quinto título en la historia de la institución Azul Crema. Ha venido a menos, pero aún así con todo y eso le alcanzó para estar en la gran final. Regresará ese equipo unido, solidario, contundente, imparable, que nos demostró en la temporada regular. Si lo volvemos a ver en la final, difícilmente Cruz Azul va a poder hacer algo. Cruz Azul y Club América tendrán el próximo jueves 23 de mayo los primeros 90 minutos de la final de clausura 2024 de la Liga MX. Los cementeros fungirán como locales en el duelo de ida que se disputará en un estadio Ciudad de los Deportes, que se espera a todo dar para la gran cita de este semestre. Sin embargo, David Feitelson lanzó una advertencia a tener en cuenta. Y es que las semifinales ante los Chivas de Guadalajara, serie que se inclinó hacia los Azul Crema con un 1-0 en el global, Igor Liznovsky hizo una falta previa en el gol de las Águilas, algo que no pasó desapercibido para el polémico periodista mexicano. A mí me parece que Igor Liznovsky abraza Chiquete Orozco y ni siquiera se revisa, explicó Feitelson. De ahí a que el periodista de 2DN dejara una advertencia a la que Cruz Azul tendrá que hacerle frente. Lo que sí pidió es mucha atención con el arbitraje para la final, mucha atención, sentenció. Para el duelo de ida y vuelta ya están listas las designaciones arbitrales y los cementeros tienen buenos antecedentes con el responsable de impartir justicia, al menos para el primero de los dos partidos. Fernando Hernández Gómez estará como principal para este partido. Este fue el mismo silbante que estuvo en la final del Guardianes 2021 en la que Cruz Azul consiguió la 9ª estrella en la Liga MX después de vencer al Santos Laguna. Este semestre también pitó un juego de la máquina en lo que fue el empate ante los Pumas de la UNAM en Ciudad Universitaria. Cruz Azul volvió a dar cátedra de colorido y ambiente en su casa. Orquestado por el propio club, la afición cementera desplegó un mosaico enorme que abarcó todo el estadio Cruz Azul, teniendo como gran joya el escudo del club cementero en la cabecera local. Es así que las postales de la obra maestra de la afición celeste no tardaron en inundar las redes sociales. Incluso desde la noria también la presumieron en videos y postales y su ya tradición al color en las horas posteriores al partido. Fue durante el partido de Cruz Azul ante Pumas correspondiente a la vuelta de los partos de final disputado desde la ciudad de los deportes. A pesar de las amenazas desde el pedregal, el equipo cementero dejó claro que es el único local en su casa y vaya que la hizo pesar. Afición de Cruz Azul le agradece a Julieta Venegas por andar conmigo, el nuevo himno que impuso Anselmi. Por si fuera poco, también se filtra un video desde las alturas que intensificó el furor entre la afición celeste. Y es que compartido por un usuario en TikTok, en la pequeña grabación se puede ver en su totalidad el estadio desde las alturas, tanto el escudo como las líneas de colores que lo acompañaron. Igor Lissnovsky abandonó Cruz Azul a mitad del Guardianes 2020 al no tener una cláusula de rescisión. El defensor chileno pasó a las filas del Al-Shabaab por una suma ínfima para las arcas cementeras, quienes no se percataron de que en el contrato del sudamericano no había una cantidad de dinero establecida para cualquier interesado en comprarlo. Un viejo refrán asegura que los errores te hacen más sabio, pero esto en Cruz Azul no aplica, y es que en la misma situación se podría repetir con Rodrigo Huescas de cara al próximo mercado de pases. De acuerdo a información de la columna Zancadilla del diario Reforma, los celestes pueden perder a su último baluarte de las fuerzas básicas por una cantidad menor a la esperada. El futbolista, como bien saben, es una de las joyas de la cantera Cruz Azulina, por ello está más que identificado con la institución y sus valores y por lo mismo esperaría que el club tenga una muy buena retribución económica en casa de una salida al extranjero, como un gesto de agradecimiento. Empieza la información del texto publicado este martes 14 de mayo. Líneas más abajo se explica el problema al que podría enfrentarse Cruz Azul, pero ahí es donde viene el pero, toda vez que eso es imposible dadas las condiciones económicas en las que se establece la cláusula de rescisión, que no es otra cosa que una especie de multa que paga el club que aquiera el futbolista a cambio de saltarse toda negociación con el equipo poseedor de los derechos federativos y de romper el contrato vigente. Luego de varios años sin ser protagonista del fútbol mexicano, Cruz Azul confió en el proyecto de Iván Alonso para volver a los primeros puestos de la Liga MX. El uruguayo construyó una estructura deportiva para planificar la temporada y contrató a Martín Anselmi para comandar el equipo. A su vez, el entrenador argentino consolidó un estilo de juego y rápidamente se convirtió en uno de los mejores del cláusula 2024. La última vez que la máquina había entrado a la liguilla de manera directa fue en obtención de la novena, por lo tanto el hecho de haber llegado hasta semifinales ya marca un método de trabajo que está resultando exitoso dentro del club, independientemente de si se gana la décima en este torneo. El argentino le imprimió a su equipo una idea de juego basada en la construcción del juego ofensivo con la posesión del balón, pero sin descuidar la solidez defensiva. Ante la ilusión del pueblo cementero con este Cruz Azul, Juan Reynoso comparó en Fox Sports este equipo con el suyo de 2021. Yo lo veo sólido, algo que no se ha distorsionado en México. Siempre se habla de equipo ofensivo, defensivo, creo que si en el fútbol hay una verdad, es que todos queremos ganar y que el resultado esté por delante. Cruz Azul ilusiona y hace ver algunas cosas que teníamos en 2021. Veo a Cruz Azul sólido en varias facetas, cuando tiene que atacar y proponer lo hace muy bien, pero cuando tiene que defender como contra pumas no tiene reparo en meter línea de 5, un 4 a 1, o si tiene que meter el camión más atrás para salir a una contra y ser calculador. Lo hace, agregó el entrenador que ganó el último título de liga en la institución. Sabes que el fútbol cambia de un día para otro y en cualquier momento, pero como siempre he dicho, yo no cierro las puertas a nadie, comentó el Chucky Lozano cuando se empezaron a generar rumores sobre su futuro. El delantero mexicano incluso fue relacionado con Cruz Azul, equipo que lo tendría en la mira para el próximo apertura 2024. Sobre el interés de los cementeros, el Chucky comentó, sí, sí he visto que hasta Cruz Azul, Chivas, San Diego, Los Ángeles y no sé qué más. La verdad, pero pues en este momento estoy en el PSV. La verdad que aquí la gente del club me quiere mucho y eso lo agradezco siempre. No obstante, aún no hay nada oficial, a pesar de que distintas fuentes lo ubican en el conjunto de la Mayor League Soccer. Pero el Chucky volvió a abrir la puerta de su regreso a México, días después de que se conociera la convocatoria de México para la Copa América USA 2024, en donde el ex Napoli se quedó fuera, ahora se comenta que Lozano estaría deseando regresar al balompié local con el club que le vio nacer como futbolista, Pachuca. Pachuca prioridad para Chucky. Irving Lozano habló de su futuro y coloca como prioridad al Pachuca en caso de regresar a la Liga MX. Y aunque en este momento no quiere volver, los Tuzas esperarían ver el regreso de uno de sus carterados, escribió el periodista Kerry Ruiz en sus redes sociales. Aquí a listo.